El día de verano En el reino celestial Nació un pequeño canángel Se llamaba Rino Y al igual que sus tres hermanos y hermana Estaba destinado a cuidar Y a vigilar a un niño humano Pues los ángeles de la guarda No podían ocuparse de los más pequeños A los cinco hermanos Los adiestraron y los prepararon para la tarea Y finalmente Rino se graduó como canángel guardián Sin embargo Aunque sus hermanos ya tenían asignados A sus protegidos Él no tenía a nadie predestinado Un día en que el joven canángel Paseaba por el reino de los sueños Llegó a sus oídos El sonido de un llanto Al seguir el rastro Se encontró cara a cara con una niña Que lloraba desconsoladamente Al parecer Se encontraba muy sola Y no tenía nadie con quien compartir sus juegos Se llamaba Marina Rino y ella Se hicieron buenos amigos Cada noche Marina cerraba los ojos Y viajaba al reino de los sueños Para encontrarse con su nuevo amigo Pasaban muy buenos ratos juntos Y no parecía que nada Y nadie Les pudiera separar Pero el tiempo fue pasando Y Marina Crecía cada día más Al cabo de unos años La pequeña se había convertido En toda una mujercita Y descubrió Con tristeza Que ya no podía continuar soñando Con aquel mundo de inocencia Había crecido Y ya no podía seguir siendo una niña Los dos amigos Se dijeron adiós Y aunque Rino confiaba En que volverían a verse Ella no le dijo Que una vez despertase De aquel último sueño Le olvidaría para siempre Mientras la veía esfumarse Tras la luz del día Rino deseó Con todas sus fuerzas Volver a ver Aquella sonrisa alegre algún día La sonrisa De su querida amiga Marina La sonrisa Gracias.